La verdad, muy sorprendido, muchos nervios anoche, 21 horas, el match entre Matías Gutiérrez y Francisco Ortiz fue transmitido por muchísimas plataformas de internet, comentados por el maestro internacional Maxi Pérez y el gran maestro del campeón de Uruguay, Andrés Rodríguez, que se ha visitado muchas veces de Río Grande Así que bueno, estamos muy contentos, la verdad, anoche mucha emoción y vemos que no, no estamos, diríamos, lejos, digamos, hemos equiparado muchísimo el nivel de juego El ajedrez es una de las pocas disciplinas que no ha parado en lo que es estos 100 días de cuarentena Así que bueno, estamos muy contentos, estamos muy felices Estuvo muy bueno toda la organización, los matches, obviamente hubo nervios pero nada, todo muy bueno y una experiencia única ¿Qué es esto de tener que competir de manera virtual, estando acostumbrado por ahí a estar frente a frente con el rival? Puede llegar a más comodidad uno desde casa jugando en línea pero obviamente tiene cosas diferentes, no es el mismo tacto hay que tener algunas condiciones de computadora más que nada para jugar un buen mouse, obviamente intervení en internet pero nada, en mi caso yo me sentí bastante cómodo, no tuve dificultades con nada técnico y cada match lo jugué bien como pude y no se me presentó ningún problema, nada de eso Bueno, ahora en lo que fue la final, ¿qué viste ahí para mejorar para los próximos torneos? Nada, sí, la final bastante dura, hubo muchos nervios Obviamente tenía expectativas altas pero no sabía que iba a llegar tan lejos Ya la final ya es algo muy bueno, obviamente ya es ganar, solamente hay que ir a buscar los puntos Y nada, sí hubo varios errores, cosas para mejorar, cosas que no tuve que haber hecho Pero nada, estuvo muy bueno, Matías Rodríguez, mi rival, también jugó bastante bien A él ya lo conocía, ya lo hemos jugado un par de veces Y nada, para la próxima mejorar, ver los detalles, cosas que me equivoqué, todo eso Para mejorar la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!